López Obrador urgió a los Estados Unidos a cancelar el financiamiento a organizaciones opositoras a su gobierno. Mostró facturas de los donativos que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el USAID, ha hecho a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hay que decir que estos documentos no son públicos y a ellos solamente debería de tener acceso los involucrados y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Hay el compromiso del gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión. Yo creo que se están tardando. Ya no deberían de estar entregando dinero, porque además estamos en campaña. ¿Y qué hace el INE? ¿Qué hace el tribunal? Nada. Se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil, pero lo cierto es que eso es una simulación, es un disfraz. Son organizaciones políticas. Y este dinero lo están usando en campaña, en contra de nosotros.